Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola Colombia, muy buenas noches. Son las 11, 8 minutos del día miércoles 1 de junio de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto y revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Ecomtex. Sigue apostándole a tu suerte con baloto y revancha y conviértete en el quinto multi afortunado del 2022 con los 38 mil 400 millones que te entrega baloto y los 1.200 millones que te da revancha. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. 17, 1, 7. Segunda balota, la número 25, 2, 5. Tercera balota, la número 35, 3, 5. Cuarta balota, la número 13, 1, 3. Quinta balota, la número 26, 2, 6. Y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 4, 0, 4. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 25, 2, 5, 10, 1, 0. 17, 1, 7. 28, 2, 8. 18, 1, 8. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 16, 1, 6. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota o revancha y ayúdanos a seguirle acosando a la salud de los colombianos. Balota o revancha. A un tiquete. Detenerlo todo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!